Hola, bienvenidos al Congreso Tecnológico Ecotec 2023 en el Instituto Superior Tecnológico Sáchila. Mi nombre es Jenny Carrillo, soy ingeniera en la especialidad electromecánica con una maestría en diseño, dirección y gestión de proyectos. Hoy les hablaré sobre un tema sumamente relevante en la elaboración de proyectos, como es la importancia de los objetivos en el desarrollo de un proyecto. Para guiarlos en este asunto les presentaré una breve introducción al tema previamente mencionado. Tenemos acá la introducción donde nos indica en esta presentación que exploraremos en detalle la importancia de exponer los objetivos en un proyecto. Veremos cómo esta exposición no solo informa a todas las partes interesadas sobre el rumbo del proyecto, sino que también juega un papel vital en su planificación, ejecución y éxito en general. Descubriremos cómo una comunicación efectiva de los objetivos fomenta la alineación del equipo, la toma de decisiones informadas y la evaluación del progreso. Comencemos. Imagina que estás planeando construir una casa desde cero. ¿Empezaría sin un plano o un diseño claro? Sería un enfoque arriesgado, ¿verdad? De manera similar, la planificación y ejecución de un proyecto, sin exponer y comunicar claramente los objetivos, sería igual de arriesgado. La exposición de los objetivos es como el plano de una casa. Brinda dirección, propósito y una visión clara de lo que pretendes conseguir o lograr. Nuestro objetivo de estudio sería comprender y analizar cómo la comunicación efectiva y la exposición clara de los objetivos de un proyecto influyen en su planificación, ejecución y éxito en general. Identificar cómo la exposición de objetivos impacta en la alineación de todas las partes interesadas del proyecto, evaluar cómo una comunicación efectiva de los objetivos influye en la toma de decisiones informadas durante el ciclo de vida del proyecto, analizar de qué manera la exposición de los objetivos facilita la asignación eficiente de recursos y la gestión de plazos. Aquí, en los objetivos de estudio, no solo nos brinda claridad en cuanto al progreso, sino que también facilita la identificación de áreas de mejora y el aprendizaje para futuros proyectos. En resumen, los objetivos de estudio o los objetivos de un proyecto son como el mapa y el termómetro de un proyecto, proporcionando dirección y permitiendo evaluar su éxito. Es decir, que los objetivos de un estudio en un proyecto son la parte fundamental, ya que ellos nos indican a dónde debemos llegar, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos conseguir. Si un objetivo en un proyecto no tenemos el camino a seguir y vamos a seguir encaminándonos a lugares o metas desconocidas, no obtendríamos el propósito que deseamos conseguir al final. Es por eso que un objetivo siempre debe estar bien planteado para llegar a un éxito. En los objetivos versus metas, vamos a diferenciar estos dos parámetros. Los objetivos son declaraciones amplias que describen lo que pretenden lograr, proporcionando una dirección general. Por otro lado, las metas son metas específicas y medibles que se derivan de los objetivos y establecen hitos concretos a lo largo del proyecto. Aquí les he planteado un breve ejemplo para que puedan marcar la diferencia en estos dos conceptos. Por ejemplo, un proyecto de construcción, el objetivo podría ser construir un edificio ecológico y sostenible, mientras que unas metas sería instalar paneles solares en la azotea antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Recordemos que en la planificación del proyecto es crucial comprender la diferencia entre objetivos y metas. Las metas son pasos tangibles que ayudan a alcanzar los objetivos generales, al dividirlos en logros concretos y cuantificables. Claramente nos dice concretos, quiere decir que los objetivos deben ser concretos, específicos, entendibles, para la persona que vaya a generar o encaminar este proyecto. La importancia de los objetivos establece la dirección y el propósito del proyecto, proporcionando un camino claro para todo el equipo y son esenciales para medir el éxito del proyecto. Acá en la importancia nos refleja claramente que podemos, en los objetivos, podemos reconocer un proyecto. Los objetivos son parámetros fundamentales. ¿Por qué? Porque proporcionan dirección, enfoque, medición de progreso, motivación, toma de decisiones, control de recursos y criterios para el éxito del mismo. Lo que asegura que el proyecto avance de manera efectiva y se alcancen las metas deseadas. Recuerden que las metas son una derivación de los objetivos. Es por eso que se hace énfasis en la redacción de los objetivos. La redacción debe ser precisa, ya que nos señala claramente lo que pretendemos alcanzar al final. Claridad y enfoque en los objetivos. Los objetivos precisos y bien definidos funcionan como un par orientador que dirige de manera efectiva el esfuerzo del equipo, asegurando un avance constante y coherente hacia el logro exitoso del proyecto. Aquí un ejemplo. Objetivo, rediseñar el sitio web de la empresa para mejorar la experiencia del usuario. Las metas claras y enfocadas. Incrementar la velocidad de carga del sitio web en un 30% en los próximos tres meses para reducir el abandono de la página y la retención de los usuarios. Como pueden observar, aquí tenemos objetivo y meta, bien clara y enfocada. Entonces, los objetivos que son específicos y claramente establecidos actúan como un punto de referencia que guía de manera eficaz el trabajo del equipo, garantizando un progreso constante y coherente hacia el éxito del proyecto. La claridad y enfoque de los objetivos son esenciales en la gestión de proyectos. Cuando los objetivos son claros y específicos, todos los involucrados entienden perfectamente lo que buscan lograr, lo que reduce confusión y aumenta la eficiencia. Esto permite que el equipo se concentre en las tareas esenciales que desean realizar, manteniendo la atención en lo que realmente importa. En resumen, unos objetivos nítidos y bien enfocados actúan como un faro que guía el esfuerzo del equipo y garantiza un avance coherente hacia el éxito del proyecto. Una vez más, les hablo del éxito del proyecto. ¿De qué depende un éxito? Depende de un objetivo bien planteado, de una meta bien enfocada, que es lo que debemos considerar siempre en un proyecto. El objetivo es el faro fundamental para poder desarrollar el éxito. La planificación y organización en un proyecto La importancia de tener plazos y entregables claros radica en que proporciona una estructura temporal para el proyecto. Los plazos establecen fechas límites para cada etapa, lo que mantiene el proyecto en marcha y evita retrasos innecesarios. Los entregables claros son hitos que marcan el progreso y permiten evaluar si se están cumpliendo los objetivos. El tiempo previsto, manteniendo el proyecto en el camino hacia el éxito. ¿Por qué una planificación? ¿Por qué una organización? Recuerden que si no planteamos plazos, no planteamos límites para la realización de este proyecto, al generar o al ampliar estos plazos puede generar un mayor costo en un proyecto. Es por eso la importancia de generar plazos para cumplir límites para poder entregar un proyecto. Los objetivos, recuerden que los objetivos en este proyecto, como hemos venido hablando, son de vital importancia al hablar de una planificación y una organización. Acá los objetivos juegan un papel fundamental. Al guiar la planificación y la organización de un proyecto, al proporcionar una visión clara de lo que busca lograr este proyecto. Al definir los objetivos, se establece el propósito del proyecto y se identifican las etapas necesarias para alcanzarlos. Esto facilita la identificación de las tareas, la asignación de recursos y la programación de actividades, lo que a su vez asegura su planificación eficiente. ¿Quién asegura esto? Los objetivos en una planificación de un proyecto. Evaluación del progreso. ¿Qué hace la evaluación del progreso en el objetivo? Ayuda a identificar áreas donde puedan seguir problemas o desviaciones, lo que permite tomar medidas correctivas a tiempo. En última instancia, la evaluación del progreso y la medición del cumplimiento de los objetivos son herramientas fundamentales para la gestión eficiente del proyecto y para asegurarse de que alcancen los resultados deseados. Entonces, medir el cumplimiento de los objetivos es esencial, ya que garantiza que estén realizando avances reales y tangibles hacia el resultado deseado del proyecto. Miren cómo genera importancia la evaluación del progreso. Siempre tenemos que estar midiendo cómo se va cumpliendo el objetivo planteado en un proyecto. Base fundamental para el éxito, como les vengo diciendo en toda esta exposición. ¿Cómo establecer objetivos efectivos? El concepto de cómo establecer objetivos efectivos se refiere a la importancia de definir metas de manera precisa y alcanzable en diferentes contextos, ya sea en el ámbito personal, profesional o en proyectos específicos. A menudo se comentan errores al establecer objetivos ambiegos o poco realistas, lo que puede dificultar su logro y causar prostracción en un proyecto. En este contexto se ofrecen consejos y mejores prácticas para establecer objetivos de manera eficaz. Se ha planteado siete parámetros importantes de los que debemos considerar para plantear un objetivo. Primero, claridad. Cuando hablamos de claridad, los objetivos deben ser específicos y fáciles de comprender. Deben responder a preguntas como, por ejemplo, qué, cuándo, dónde y cómo. Estas preguntas se refieren a qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a generar y cómo. ¿Qué estrategia voy a aplicar para resolver este proyecto? Puede ser también, debe ser, un objetivo debe ser realista. Es decir, los objetivos deben ser alcanzables y basados en recursos y capacidades disponibles. Establecer metas imposibles puede resultar una desmotivación para poder generar cumpliendo este proyecto. Medibles. Los objetivos deben ser medibles. ¿Por qué? Porque los objetivos deben ser cuantificables de manera que se puedan medir el progreso y el logro. Esto permite un seguimiento efectivo en un proyecto. Un objetivo debe ser de relevancia. ¿Por qué de relevancia? Porque los objetivos deben estar alineados con los valores y metas personales. O los objetivos de la organización deben tener un propósito significativo en un proyecto. Temporalidad. Los objetivos deben tener un plazo de tiempo definido para crear sentido de urgencia y un marco temporal para el esfuerzo. Flexibilidad. Debe haber un espacio para ajustar los objetivos si surgen cambios en las circunstancias. Planificación. Es importante desarrollar un plan de acción detallado para poder cumplir los objetivos identificando pasos concretos y recursos necesarios. Estos son los siete parámetros que debe cumplir el planteamiento de un objetivo y obtener una vez más el éxito de un proyecto. Después de hablarles sobre la exposición de los objetivos en un proyecto de la importancia, la relevancia, la medición de los mismos, de que sean claros y específicos, hemos llegado a la conclusión de por qué considerar la importancia de los objetivos. Los objetivos en un proyecto realmente son esenciales para proporcionar un propósito claro, mantener el enfoque, medir el progreso, motivar a los participantes y asegurar que los recursos se utilicen eficazmente. Son una guía crucial para el éxito del proyecto. En este breve contexto explicativo, hemos definido por qué es crucial establecer objetivos y cuál es su importancia. Espero que esto haya proporcionado una comprensión más clara sobre el papel de los objetivos de un proyecto. En esta exposición se ha tratado de dejar claro por qué plantear los objetivos, cuál es la importancia, cuál es la relevancia y cuál es el camino a seguir en un proyecto. Qué es lo que debemos plantear lo bien para poder generar un proyecto con éxito. Espero haya sido de ayuda y haya sido una exposición clara. Hasta pronto. Un gusto.